Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este Alpina C2 que es el BMW Serie 3 E30 definitivo y que sale a subasta y bueno, procede precisamente desde el mercado japonés y es uno de los 7 ejemplares que combinan una caja de transmisión manual y el profulsor de 2,7 litros de Alpina creado sobre el M20 de 6 cilindros y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, puede que el primer M3 con 4 cilindros sea el pináculo de la generación E30 de la Serie 3 TVMV pero este pequeño 6 cilindros M20 es igual de icónico y mucho más fácil de encontrar en la ruta entonces bueno, aquí el otro Grand E30, el pináculo de los modelos de la marca automotriz Favara con ese profulsor resulta que no fue construido por la mismísima BMW en vez de eso, la tarea recayó en Alpina quien llegó a crear un sinfín de versiones sobre esta legendaria base y bueno, entre todas ellas el C2 es un coche sedán de 4 puertas que incorpora la extraña combinación de la preparación Alpina del M20 con una caja de transmisión manual con 5 marchas y bueno, esto conviene a este C2 2.7 que es uno de los mejores C30 con 4 puertas jamás fabricados y si un 325 IS Berlina puede estar entre los más comunes de los grandes automóviles del mundo una unidad de Alpina añade un especial marchamo de rareza y artesanía añade a aquello con los colectores y árboles de leva específicos y se tendrá algo bastante veloz para hacer un modelo E30 y bueno, tratándose de un modelo Alpina de a mediados de la década de 1980 se distingue el resto de E30 E325 IS de 4 puertas con los detalles azul y verde tanto en la sección exterior como en la interior por fuera los vinilos decorativos resaltan sobre la carrocería de color blanco permaneciendo algo más disimulada en el negro de su habitáculo este modelo aparte recibe el característico labio frontal en el parachoques o paragolpes como querían decirle el pomo de la palanca de cambio se echó con madera y aquí ya es icónica chanta multirradio y bueno curiosamente otra de las 74 unidades de este E30 C2 que llegaron precisamente al mercado japonés se vendió en el Print & Traylor la semana anterior ese modelo alcanzó una cotización de 165 mil dólares es por lo que cabe esperar que la actual puja de 5 mil dólares que muestra la ficha de este ejemplar hacienda y bastante durante la semana que permanezca en subasta y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao